Hola a todos, mi nombre es Javier, soy mecánico de Sauterbike y estamos aquí para daros unos consejos prácticos sobre mantenimiento y ajuste de la bicicleta. Hoy nos hemos comprado una bici nueva y tenemos que ajustarla a nuestra postura de conducción y pedaleo. Cuando nos entregan la bici, está ajustada para su funcionamiento, pero no tiene por qué estar ajustada para nuestras características personales. Lo primero que vamos a hacer es comprobar la alineación de la potencia y el manillar. Lo primero es centrar el manillar sobre la potencia para luego darle inclinación a la curva. Lo siguiente es poner la potencia recta. Esto lo conseguimos alineando el manillar con el puente de la horquilla. Otro ajuste importante es la inclinación correcta del sillín. Asegúrate de que queda completamente horizontal. Ahora vamos a ajustar la inclinación de las manetas. Estas deben dar una postura natural a la muñeca facilitando su respuesta. Esta es la postura adecuada de las manetas, puesto que si forzamos hacia abajo o hacia arriba, forzamos la estructura de la muñeca. Esperamos que estos ajustes básicos os hayan servido. Ahora ya puedes salir a disfrutar con tu bicicleta. Nos vemos en la próxima entrega.